Bienvenidos al canal, aquí les traigo la versión del Yusuf 1874 y aquí estoy usando el CPU en modo Auto, el API gráfico Bullcam con esas opciones activadas y el modo estacionado o el modo console, ahora el perfil del juego Casting Racer Nitro Fueled como pueden ver tengo el update y el mod de 60 fps, las demás opciones están iguales a la configuración general del Yusuf, ahora les estoy mostrando una pista lo que llaman carrera de anillos para que vean el rendimiento que me está dando este juego con esta nueva versión del Yusuf y como pueden ver el juego ha mejorado muchísimo en cuanto al rendimiento, ya el problema de audio y los crashes fueron eliminados en su totalidad, yo estuve jugando bastante rato y no tuve ningún problema de audio ni ningún crash, también se ha mejorado mucho el rendimiento, ahora en las pistas más accidentes me va entre 32 y 45 fps y en las menos accidentes me va hasta 60 fps, ahora bien lo único que noté que con estas versiones hay un poquito un glitch gráfico en ciertos números, que si la velocidad de el vehículo también número de vueltas tiene un poquito de glitches pero nada que impida el disfrute del juego, así que esto es lo que les puedo comentar de esta última versión del Yusuf como va con este juego y yo les voy a dejar esta versión el link de descarga directo en la descripción del vídeo, si no están suscritos al canal invito a todo el mundo a que lo activen en la campanita y si quieren me regalen un like, esto es todo, hasta luego malgnito ¡Suscríbete! 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 ¿Y eso por qué? ¡No hay apiccola recopilante! ¡Ni los baboseanos de Tumulano se calentan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!